Les presento el kit de transmisión de la tienda Elite Store DJ Este es un kit para que usted pueda grabar directamente con su celular El audio directo de su consola Sin que haya ruido exterior Tenemos este cable que va de RCA a TRS de 1 cuarto Tenemos esta Y para multiplicar una salida de RCA Y tenemos la interfaz IRAY Este kit se conecta a su celular Y usted puede transmitir o grabar el audio directo de su consola con calidad Así se escucharía sin el kit de transmisión Se escucha todo alrededor Si abren una puerta, lo que sea Ahora vamos a ver como se escucha conectando el kit de transmisión Entonces, como se conecta Vamos a ver que trae este kit El kit trae varios elementos Trae este cable que va de TRS a RCA Ya vamos a explicarle como lo conectan Trae una interfaz IRAY Y trae también 2Y Dependiendo de la consola que usted tenga Va a utilizar la Y o no Si su consola DJ solamente tiene una salida RCA Las va a necesitar para duplicar las salidas RCA Supongamos una de DJ400 Usted conectaría una Y aquí Y la otra aquí De esta manera duplica la señal Así que vamos a utilizar dos de estos cables para el kit de transmisión De tal manera que vamos a conectar acá De tal manera que vamos a conectar acá este cable que tenemos Que va de RCA a plug Y el otro extremo del plug lo vamos a conectar directamente a la interfaz IRAY Ojo, esta interfaz IRAY no la reconoce como una interfaz externa Solamente para utilizarla con celulares Lo conectamos acá y aquí ya lo conectaría a su celular Si su celular no tiene entrada de plug Porque los nuevos celulares ya no lo traen Usted necesita comprar aparte el convertidor original Debe comprar el original Porque si no compra el original No le va a servir Entonces lo conectamos acá Ahora al celular Y de esta manera Conectamos el kit de transmisión Así como lo tengo conectado Ya podría usted utilizar el kit de transmisión Ahora Esta otra salida la va a utilizar para conectar Por ejemplo el sonido de los monitores De RCA a RCA Si su consola DJ tiene más de una salida RCA No va a utilizar estas Y Sino que va a utilizar la salida directa de RCA Entonces lo que va a hacer es conectar únicamente este cable que tenemos acá Únicamente este cable lo va a conectar a la salida RCA Y de este cable sale va directo, va directo, va directo, va directo A la interfaz IRAY Y de la interfaz IRAY iría a su celular De esta manera como lo tengo conectado Ya podría usted grabar el audio directamente desde su consola O transmitir también en redes sociales Recuerde regular el volumen de la salida master Para que no sature Ahora los monitores de donde los conectas Recuerde que todavía te quedan dos salidas Por ejemplo las XLR las podrías utilizar para los monitores O también podrías utilizar la salida jack Para conectar los monitores por una salida independiente O también podrías utilizar la salida jack O también podrías utilizar la salida jack